Bien amigos, en esta ocasión traigo dos códigos, pero solo son para usuarios nuevos. Entonces, la verdad aún desconozco si solo es en este caso para Colombia o usuarios nuevos de manera general. Pero pues se los dejo, estos son los que tengo por si les falta alguno. Y es DIC 2016. Ese lo agregan, bueno acá a mi me dice que es código para usuarios nuevos, pero pues entonces lo agregan, a ver si les da puntos. Y otro más, se los voy a mostrar, que es Free Coins. Este pues al parecer igual te da puntos, monedas, en este caso te da 120. Bueno, los voy a agregar, pero pues a mi no me lo va a dar. Por lo que les comento. Y vamos a revisar si es el mismo. Y agregamos. Y aquí igualmente me dice que es para usuarios nuevos. Y bueno, espero que tengan suerte y se los, bueno a ustedes si les de los puntos. Y si apenas van a descargar esta aplicación, pues miren, agreguen mi código. Para que puedan tener 300, bueno más de 300 monedas, que es la promoción que está dando Piggy. Bueno, cada que encuentre otros códigos lo subiré. Y esperemos que Piggy ya suba códigos para usuarios que ya tenemos tiempo utilizando la aplicación. es aparte. Gracias por ver el video.